Entonces, ¿dónde está el... ¡Ni vale la pena matar a los pieles rosas! Bueno, ¿dónde está? ¿Tu amigo es un mentiroso o un cobarde? Tal vez se fue porque tú lo amenazaste. Vamos a encontrar tu precioso tesoro. La sabandija no está aquí. El águila caza conejos desde las alturas. Haremos lo mismo. El señor oscuro no levantó estas torres. Se erigieron para desafiarlo. Ahora solo son ruinas en las tinieblas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Un gran. Necesito al menos 20 hombres para derrotarlo. Busquemos otra forma. Si atacamos por la entrada de la cueva, caeremos en las fauces del Grau. Una flecha bien apuntada será suficiente. El aire aquí huele a muerte. ¡Ghulls! ¿Por qué no me sorprende? Parece que el Grau ganó su pelea contra los Caracons. Y ahora está listo para otro. ¿Me recuerdas, rata? ¿Pero qué? ¡Cambia de planes, muchachos! Ahora... ¿Cómo pueden resistir los hombres contra esos Uruks? Están llenos de odio puro. Les enseñaremos el significado del miedo. Y al hacerlo, daremos esperanza a la Tierra Media. Carroñeros, arimañas de las profundidades de la Tierra. ¿Están llenos de la Tierra de la Tierra. ¡Cambia de planes, a las Pouces! ¡No! ¡No! Solo tú podrías lograr algo así, que le brindo. Celebrimbor. El mejor herrero de la segunda edad. Conozco las historias, pero... Ya recuerdo mi nombre. Yo forjé la Tierra Media. Yo forjé los anillos de poder. Corre, insensato. No. 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 Los cuida. No. 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 anillos de poder. Nueve para los hombres. Su poder los condenó. Se volvieron espectros del anillo. Sí, los Nazgul. Pero los Nazgul fueron destruidos. Igual que muchos que tienen contacto con los anillos de poder.